momento favorito de muchas de nosotras, ¿verdad que sí, mi Jessy? Y esta semana llega la noche buena y bueno, todas queremos lucir así extra bellas, digo yo. Exactamente, así es. Y bueno, hoy nuestra querida Mariela Dagnato nos trae ideas de maquillajes fáciles que podemos hacer desde casa. Bienvenida, Mari, muy buenos días. Buen venida, gracias chicas, súper feliz de estar con ustedes, las dos ahí, qué lindas. Gracias. Oye, y hablemos, vamos a arrancar de una con los ojos. ¿Qué nos recomiendas para tener esa mirada de impacto durante estas fiestas? Bien facilito, chicas, no nos vamos a complicar, ya ya bastantes cosas tenemos que hacer en la Navidad. Vamos a usar una sombra metalizada, eso es una de las tendencias que está súper marcada ahora para Navidad y también Año Nuevo, así que una sombra que tenga dimensión, por ejemplo, ven estas que son súper bonitas, que tienen ese brillito, una de esas nos puede solucionar tranquilamente el maquillaje, por ejemplo, vamos a utilizar la yemita de los dedos que generalmente se aplican mucho más fáciles y la vamos a poner todas en el párpado móvil, que es la parte del párpado que movemos y de ahí vamos a ir subiendo. Siempre les recomiendo que utilicen antes poner, por ejemplo, un primer de ojos y si no tienen un poquito de base o un poquito de corrector para que se adhiera mejor la sombra. Y esto le va a dar un impacto súper bonito porque el efecto que cuando pega la luz en este tipo de sombras va a ser es que parezca que hay varias sombras, pero en realidad estamos aplicando una ropa, una sombra, una sombra solita. Oye, perfecto. Perfecto, mi Mari. Me encanta y es súper fácil con el dedo, mucho más fácil manejar con el dedo que con la brocha. No sé por qué gastamos dinero en brochas. Oye, mi Mari, ahora hablemos del marco de la cara, que son nuestras cejas. ¿Cómo logramos esa definición así perfecta, que sea de lo que todo el mundo habla en las fiestas. Exacto, porque ¿qué pasa, chicas? Si de repente tenemos el ojo metalizado bonito, pero la ceja está ahí como en candela. Bueno, primero la vamos a peinar para saber bien qué pelito tenemos, qué pelito nos falta. Y vamos a utilizar un lápizito o sombra de color. El lápiz la verdad que es muy bueno y es muy resistente más para este tipo de fechas que uno está comiendo, bailando, haciendo cositas. Entonces, el lápiz nos va a dar muchísimo más definición de manera rápida. Y lo que vamos a hacer es rellenar esos huequitos, ¿ven? Es algo súper fácil. Ahora, queremos que nos dure, más que nada con el uso de mascarilla, que nos tocamos la cara y todo ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer? Usar un fijador de cejas. Yo generalmente utilizo estos que son como unas ceritas, pero si no tienen, pueden utilizar por ejemplo un spray de cabello y un cepillo de dientes si no tienen este tipo de cepillitos que son idealmente lo mejor para usar este tipo de cosas. Entonces podemos poner un poquito de spray de pelo en el cepillito o en el cepillito de dientes y vamos a peinar hacia arriba y van a ver que esa ceja queda súper definida, mucho más paradito los pelos, nos va a dar ese efecto como de ceja laminada que también está muy en tendencia. Y bueno, ya sabemos que esa ceja de ahí no se mueve toda la noche. Me encantó ese dato, mi Mari. Y encima que uno se ahorra un dinerito si no tiene, porque ya por si si uno tiene un spray en casa, le da multiuso. Claro. Vamos con los labios, Mariela. ¿Qué nos recomiendas para la boquita? Bueno, la boquita, la verdad que Navidad que vamos a usar labios rojos. Nos encanta el labio rojo. Yo adelanté un poquito, pero lo que hice fue ponerme un labial en crayón. También pueden usar estos que son larga duración o si tienen hasta una sombra roja pueden utilizar. Pero el truquito para que nos dure toda la noche es colocar el crayón como un crayón. No olvidamos en la parte interna del labio, por tal, si somos así y nos queda toda la parte blanca. Y si les da un poquito de miedo el tema de la definición, primero ponen el labial y después van a usar el delineador rojo. Porque ahí le vamos a dar el tipo toquecito. Por lo que a veces estamos con la boca sin nada, nos vamos a delinear y como que dice, ay, bueno, acá esto es súper difícil porque bien finito. No, primero ponemos todo el labial y luego vamos a pasar con el delineador rojo por el borde para que eso quede bien limpito, bien definido y nos dé mucho más relieve al labio. Siempre no olviden de sacar el flexedente con una servilletita o con un pañuelito de papel. Sacamos el flexedente y van a hacer que después transfiera mucho menos y si lo quieren convertir en larga duración le ponen un poquito de polvo traslúcido arriba para que también esto dure toda la noche que no se corra con la mascarilla ni cuando estamos tomando. Perfecto. Y Mari, recomiendas también corrector, ¿verdad? Alea, si te sale uno de la línea del labio con el corrector, ¿lo puedes...? Claro que sí. Vale la redundancia. Exacto. Sí, vamos a primero sacar un poquito con un Q-Tip y después vamos a pasar el corrector para que no parramos y que se nos manche todo. Eso nos puede ayudar de las dos maneras. Gracias. 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 Gracias.